¿Quieres algo más? Es que él no tiene actitud No tiene esa virtud No, 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 no Y es que se te da Eligente como él No como yo pa' hacerte fiel Yo soy sincero Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la lema llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Llama a mi amigo todo lo que quiera Pero tú sabes que no me queda Él no te da amor en el sexo Y yo luchando por un beso tuyo Yo ni te lloro en río Que no soy más na' Pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti Pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta servía Día a día Soy tu mejor amigo, pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días míos te sirví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que tu lágrima llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo haces y no te conoces Tú me llamas cuando lloras a las doce Voy advirtiéndote que algo va a suceder Y pa' que sepas el corazón no se cose Unas palabras y sonrojo tu piel, baby Eres más dulce que un pan al de miel Y aunque me pones down, seré tu perro fiel Y al menos de mis sueños serás mi mujer Día a día te veo muy fría Y con ese tipo te duermo a tu olía Día a día yo no sé mi vida Que a mí tú me ignores con esta servía Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día Cuando vas a reaccionar, cuando vas a reaccionar Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días míos te sirví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Me dormido, me dormido Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que tu lágrima dio de contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Me dormido, me dormido Me dormido, 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 me dormido, me dormido